El 31 de mayo es una institución que se está realizando hace más de 60 años en forma ininterrumpida. Y hoy en día, vándalos, delincuentes, están amedrentando a través de las redes sociales, que van a boicotear ese tan hermoso evento que es de todos los concesioneros. El desfile del 31 de mayo es una de las fechas más emotivas para nuestra ciudad, porque es un día en que nos une a todos los concesioneros. Ese día no hay distinción de raza, distinción de colores, ese día no hay nivel social. Todos somos iguales, todos recordamos que somos concesioneros. Y hay gente que quiere confundir a la opinión pública y que dice que no van a desfilar ante tal o cual autoridad para rendir homenaje a las autoridades. El 31 de mayo es del revés, señor Presidente. Las autoridades son las que rinden homenaje al pueblo concesionero. Desde el más humilde hasta el más portentoso, desde... En fin, a todas las instituciones educativas, a las instituciones de arte, a las instituciones, a los trabajadores, a toda la ciudadanía concesionera. Son las autoridades, son las personas las que van a reconocer al pueblo concesionero. El 31 de mayo, señor Presidente, económicamente también mueve mucho. Trabajan las modistas, trabajan los que venden telas, uniformes, trabajan los zapateros, las peluqueras, las maquilladoras. En fin, es un día muy especial de que mueve mucho la economía de Concepción. Y sería muy triste que un puchito de personas, por intereses mezquinos, porque a ellos no les interesa las calles, no les interesa nada. A ellos les interesa solamente descomponer a una persona. O sea, la guerra que se tiene contra el intendente de algunas personas no tiene por qué descomponer un acto tan hermoso que es de todos los concesioneros. Sinceramente, sería muy triste que eso ocurriera.